Hola gente que tal, estamos un día más aquí en mi canal Soy Magicamba y estamos en Minecraft En mi serie de mods tan épica Y bueno, vamos a seguir con todo esto Que estábamos buscando para recordaros Iridio, vale, en cofres Y bueno, voy a hacer Antorchas, que no tengo Antorchitas aquí, perfecto Vale, pues eso, estábamos buscando Iridio Porque no sé cómo crearlo Han cambiado lo de las materias Con las nuevas versiones de Industria Y no sé cómo hacerlo Así que bueno, nos vamos de aventura y ya está Más divertido, ¿no creéis? Vale Por aquí ya he venido, ¿no? Ahí Tonto Quiero saludar a KillerPigman55 Porque de verdad que me está ayudando un montón Y me ha dicho que Que busque algún vídeo, ¿vale? Que hayan creado Diamantes industriales automáticos Con las máquinas ¿Vale? Porque me iría muy bien Pues eso KillerPigman Te mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo Porque Sé que me ves los vídeos y Me encanta y me alegra un montón ¿Vale? Que me echéis una manilla Y bueno, pues eso Mil millones de gracias Y bueno, pues vamos a seguir A ver si encontramos Iridio, tío A ver aquí Vemos en esto Vale, hay mucho oro y mucha cosa Pero no encuentro cofres Ah, mira que hay uno Y esto ya lo he Ya lo he chorrimingado Bueno, vamos a ir para abajo A ver qué hay A ver si encuentro diamante Por casualidad Uy, me he quitado las rayas Un segundo Vale Perfecto Ya están quitadas A ver Lo que no sé Porque no hay enemigos ahora ¡Ay! 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 Mira Un Creeper Ahí arriba Hola, Sarnoso Podría petar Hostia, ahí hay uno ¡Peta, peta, 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 peta! ¡No! ¿Para qué me separo, coño? ¿Corazón? ¿Y esto? Quiero saber ¿Para qué son estos corazones, tío? A ver, voy a comer Que tengo hambre Y Me la pueden liar Y estos coraz... Corazoncitos No sé ¿Para qué sirven, tío? Pues no tengo ni idea Bueno Vale, escucho un zombie por aquí ¡Hola, guapo! Vale, hay un spawn ahí de zombies Hay un spawn de zombies ¡Hola! ¡Cuánta gente! Tío Tío Cómo mola Esta espada, eh Joder Por favor Que encuentre Y tío Vale Plantas de Ender Hay de perlas Estaño Perfecto Hay un zombie cabrón aquí Pero tío Que me dejes en paz Joder Que no te he hecho nada Esto Vamos a llevarnos Joder Qué pesado que eres, tío Joder A ver Que me dejes En paz Vamos a cerrar eso, hombre Que son muy pesados Vale Vale, vamos a continuar A ver Aquí no me cabe nada Vamos a meter En la mochila algo Esto 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 El corazón Esto lo tiro Esto Un arco Que está hecho una caca Esto lo tiro Esto también lo voy a meter aquí Y yo creo que ya De momento Esto también Esto Y esto Vale Y lo que sí que me podríais decir En los comentarios Es ¿Para qué sirven estas bolas, tío? Es que no No sé No hacen nada Vale Más Flores de estas Stencil Open Locks Esto Eh Pero Pero tío Y un disco musical Y esto Lo vamos a romper Ay, qué tonto soy Vale, vamos a dejar Todo La guarrería aquí Esto Esto ¿Qué más podría dejar? Esto La pólvora no sé si dejarla Aunque tengo bastante pólvora Vale Vale La espada se me está rompiendo No es por nada Bueno Pues no veo nada Por aquí Silver Vale Pues no veo nada Chicos A ver si nos vamos a ir para arriba Otra vez para abajo Vale Estaba buscando A ver si hay diamante Por casualidad Vamos por aquí A ver qué hay Uy, la cuantas cosas Esto me lo voy a llevar Pues eso Eh Killer Big Man Me ha dicho que haga un Un creador de diamantes automático O sea Con la maquinaria del industrial Vale Y me ha dicho que lo mira en algún vídeo A ver si Para saber cómo se hacen Pero es que no lo encuentro Eh Quiero decirle que me mande En los comentarios Un link del De no sé De uno de los vídeos Vale Me lo dijo ayer Pero es que no lo he encontrado Así que Le mando deberes Y bueno Pues Ya está Me parece a mí que nos vamos a ir A ver si encontramos Otra cueva por ahí O también Podría ir a casa Vale Y dejar toda la porquería Que tengo Tío, el diamante Ah, mira Coño, diamante Digo El diamante no aparece Vale Bueno, es una mierda Pero bueno Algo es algo, ¿no? Pues a lo mejor Puede haber más diamante Por aquí Es que me confundo Con este, tío Vale Joder Ya que he encontrado Un poco de diamante Podría haber habido Un poquito más Vale A ver ¿Esto qué es? Silver Vámonos Vámonos Tere, tere Voy a mirar Si tengo el Vale No tenía el Tiempo puesto Vale Vámonos para arriba Para la cueva otra vez Y aquí abajo No he ido, ¿no? Sí, sí que he ido Mira lo que hay aquí Pues menos mal que he venido Vale Vale No veo nada más Así que nos vamos Voy a guardar cosas En la cartera Diamante Esto Esto Vale No me cabe nada más Pues vámonos A ver si podemos ir Hacia arriba ¿Qué es ese ruido? Vale Vale Aquí hay hierro Joder No sé por dónde ir ¡Ay! Que me caigo ¡Ay! Que me caigo ¡Hala! Vale Por aquí arriba Podría ir Sí Por aquí arriba Vámonos por aquí A ver Maldito agua Vamos a comer de mientras Joder con el agua A ver Una antorchita aquí Y esto va hacia abajo Vale Yo creo que lo que quiero ir Es hacia arriba Que podría coger el murciélago también Hostia ¿Eso qué es? Ah, mira ¡Oh! Un Enderman ¡Uy! De todo Vaya Aquí hay de todo De todos los bichos conocidos Y por conocer Las arañas Tío Como las odio Tío Oye ¿Por qué hay tanto bicho aquí? Vale Hay un respawn de arañas allí Hola guapo Muere Mierda 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 Mal momento Para que se me rompa La espada Muy mal momento Para que se me rompa La espada Una piez La azule Oye Oye Ahí hay un Ah Vale, vale Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¡Hola! Verás que me van a matar y todo Puta Tío Morido ya Joder Vale Vamos a romper el respawn este Joder Morir ya Menos mal Menos mal Que tengo esta armadura Si no ya me hubiese enfolido En serio Vale Pues se me ha roto la espada Así que voy a tener que crear otra Menos mal que tenía esta espada Esto no lo he visto A ver por aquí Mira hay un cofre ahí ¿Qué hay aquí? Buah Mierda Un zombie ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah Míralo Paso de ti Tío Amarre de madera Pico de acero Vale Semillas de sandía Perfecto A ver ¿Mueres o no? Vale Luces Cámara Y acción Vale Quiero ir hacia arriba Venga Voy a explorar esto un poco Mira Aquí hay otro cofre Protección contra el fuego Hostia Esto me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y esto Vale Esto es para pintar No me cabe nada Un zombie Y un esqueleto A ver La cabeza de creeper Esto lo tiro Esto también No sé qué tirar Esto tengo uno ya allí Vamos a dejarlo aquí Esto a ver Los ojos también los dejo Las puertas No la voy a dejar de momento Madre mía Es que no sé qué dejar En serio Esto lo dejo Vale A ver qué hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver Me dan lagazos aquí ¿Eh? Guapos Vale Escucho un zombie Muy cerca A ver Estoy tenso A ver Vamos por aquí Hostia Se me han acabado Las antorchas Y noten Ah sí Sí que tengo madera Coño Qué susto Vale Perfecto Vámonos ¿Dónde están las antorchas? Aquí coño Eh ¿Y las antorchas? Ah vale Esa más rara Vale A ver A ver Vamos a Ir por aquí A ver Vale Aquí no hay nada Así que vamos Para arriba Vamos Para arriba Zafiro Este me lo llevo Vale Vale ¿Escucháis? Me suenan arañas Me suenan arañas Por aquí Míralas Aquí están Muere Perra ¡Ay! Joder Vale Tiene que haber un respawn Tiene que haber aquí Un respawn Joder Es que te caen a los ojos Tío Está aquí Está aquí abajo Aquí está Por aquí está ¡Ay! Vale Perfecto Ya está roto Vamos a mirar por aquí A ver qué hay Tere, tere ¡Ay! ¡Corre! Vale Vale Vale, perfecto Vale, aquí no hay nada Es que necesito más cofres En serio Necesito Más Cofres Mira, ahí hay uno Por favor Que haya Una pala No me jodas Tío Esto lo dejo No sé para qué sirve Y esto es para pintar Tampoco No es que lo necesite mucho Vale Esto también lo voy a dejar Y me voy a llevar Esto Vale Bueno, es por aquí Aquí hay otro cofre Perfecto Hay un montón De cofres aquí Joder A ver, vamos a poner El cofre aquí Que no hay nada O vaya Tela Vámonos Me estoy cansando ya De estar aquí Porque no encuentro Lo que yo necesito Vale No hay ningún cofre aquí Joder Ahí hay un esqueleto Y un zombie Vámonos A ver Que hay por aquí Hijo puta Que susto me ha dado Coño Tío Que te muera Que no te mereces Vivir esqueleto Vale Aquí hay otro zombie Venga, muere A ver Más cofres Por aquí hay una araña Que va a morir ya Una araña Bugueada Tío, esto se... Hostia Hostia Ven aquí, ven Ven aquí Buku Pobrecilla No se merece ser tan delgado Vale Aquí no hay diamantes Vámonos Ahora sí que nos vamos Coge esto A ver si encuentro Un sitio donde se pueda subir Arriba Que sea natural Para no tener que gastar El pico No, por aquí no A ver Puede ser por aquí Y si no Pues el murciélago Me parece a mí Que lo voy a tener que usar Vale Esto sube para arriba Y aquí me parece a mí Que también sube para arriba Toma, perro Toma Azufre Azufre Hola, creeper Ay Hostia Me estoy muriendo de hambre Vale Joder, es que esto es enorme, ¿no? A ver Mira, otro cofre ¿Y esto? Un cerdito Qué chulo Me lo llevo Donation Station Open Blocks Ah, vale Vale, vale Estos son los creadores De Open Blocks A ver Aquí no hay nada Me he quedado sin antorchas Vamos a crear antorchas Vale Perfect Aquí no hay nada Madre mía Estas cuevas son enormes Mira, otro Otro cofre Carro de trabajo Esto Esto Vale Vale, chicos Yo creo que lo que estoy pensando es Que siga investigando un poquito por aquí Y yo ¿Vale? Por mi cuenta un momento Y ya subir hacia arriba ¿Vale? Mira, otro cofre Es que solo hay mierda Esto ya tengo uno yo en casa Así que ¿Para qué me lo voy a llevar? Ah, lo que sí que hay Un montón de cofres, eh, tío Eso sí que hay un montón El problema es que no encuentro lo que quiero A ver Nada Tampoco No hay nada Y lo que veo son muy pocos Enemigos, tío A ver Escucho lava por ahí Aquí está la lava Madre mía Chaval Cacho de cueva, tío Uf, tendría que ir por ahí arriba Vale Vamos a ver Espero que no me caiga ningún Mecleto, ¿no? Vale Vale Son enormes, tío Es que cuevas, tío Bueno, aquí no hay nada Escucho arañas Arañitas Arañitas Como sodio Mira, ahí hay un creeper Qué gracioso es Me encantan los creepers Son más graciosos Sobre todo cuando te peta Vale, no sé ni por dónde tengo que ir Esto está cerrado A ver Por aquí no hay nada Y allí hay un cofre Tío, qué cantidad de co... Mira, otro cofre Tío, qué cantidad de cofres, tío Mira, otro de estos de acero Oh Otro bloque de acero Vale, vamos a meter cosas aquí Joder Esto lo tiro, en serio Botella De creosota Líquido fuel Hostia Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo meto aquí Como es fuel No servirá para algo Creo yo Vale, esto lo dejo por aquí Carro minero No quiero yo Vale, vamos a este cofre Oh Oh Un hacha del Towncraft Eso sí que mola Ese sí que me ha molado Vale, vamos a coger Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo cojo El carbón también Ahora enganche El carro de los carros Eso es que tampoco No lo... Si te digo verdad No sé ni cómo se usa eso Y tengo uno en casa Así que Da igual Vale, aquí no hay nada Vale, estamos encontrando Bastantes cosas chulas Pero no lo que yo quiero A ver Por aquí A ver, por aquí ya he venido No sé Pues me parece a mí que voy a ir Voy a picar para arriba A ver, por aquí No hay ningún carro Mira, aquí hay uno Oh Otro hacha A ver qué tiro, tío Esto Vale Estamos encontrando muchísimos Eh... Stencil Vale Estamos encontrando muchísimos carros En serio Bueno, carros o cofres Como queráis llamarles Vale Joder Joder con la piedra A ver Me pica la cabeza Eso porque estoy nervioso A ver No hay nada Y no hay nada Pues bueno chicos Pues nos vamos para arriba La gafo que me da Ah, quiero comentaros una cosa Vale, porque Que lo hice ayer En el En la información del canal Si veis la pestaña que pone información Vale Veréis que he puesto Las series por día Vale Para tener un poquito de control Porque Tengo un descontrol bastante chungo Voy subiendo vídeos ahí A punta sala Iba a decir A punta pala Y no tengo ningún control Así que lo he puesto por días Y bueno Si hay alguna novedad Ya lo comentaré Y ya lo pondré también En información Sabéis Pero yo creo que así Probaré un tiempo A ver como me va Vale Porque ahora como tengo la nueva serie La de los helados Voladores La de Ice Cream Pues tengo un poquito De más líos Vale Tengo unos 4 o 5 series Seguidas Así que esta me irá mucho mejor Vale Tampoco es que tenga mucho tiempo libre Y bueno Vamos a ver Si podemos salir de aquí A ver Una pala Tenéis una pala por aquí Esto lo tiro Vale Perfecto Mierda La madre que me parió La madre que me parió No No Pero que coño Hostia Me tengo que meter por aquí Que voy a morir Joder Ah Muero Muero Me cago en la puta Muero 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 No me he muerto ¿No? Madre mía Chaval Me ha ido de muy poco ¿Eh? En serio Que me ha ido de muy poco Hostia Me parece a mi que era Petróleo de este Tío Una puta Tío Pues en teoría Tendría que estar fuera ya Pues bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Voy a salir fuera Me voy a ir a A casa Y en el siguiente Va a dejar todo lo que tengo Y a lo mejor Me iré yo Fuera de cámara A buscar a ver si encuentro El hirio de este tío En alguna cueva o algo Pues quiero hacer ya La nueva armadura Y hacer también La mesa de La mesa de Encantamientos Y a ver si puedo Conseguir diamantes Con el industrial ¿Sabéis? Como me ha dicho Killerpigman55 Que grande eres Un saludo muy grande Y bueno chicos Pues lo dejamos aquí ¿Vale? En el siguiente capítulo A ver si no muero más veces Y espero que os guste Le dais a like Comentáis Y si queréis Os suscribís Que lo pasareis bien conmigo Porque mi lema es Morir 80 millones de veces Así que nada Gente Ya estamos fuera ¡Ay! Hijo de puta Coño Que pesados son Vale Pues hasta el próximo capítulo ¡A la veo!